También cuesta el dinero, por lo tanto el impacto va a ser aún mayor. Y por eso es que yo sugiero, o les sugiero, que vean una oportunidad para doblar sus ingresos y sus ventas. Y en la parte derecha van a poder ver una organización y van a decir, bueno, ¿cómo es posible hacer eso? Bueno, por medio de alineación de las unidades de negocios con la parte corporativa, los SBUs con la parte corporativa. Bueno, ¿eso funciona? Sí. Entonces tenemos que alinear esta área, los SBUs con la parte corporativa, por medio de incrementar las sinergias a lo largo de las unidades de negocios, aquí, y después alinearse dentro de las unidades de negocios. Ahí es donde ustedes pueden alcanzar esta oportunidad. Las oportunidades se llevan a cabo cuando todas las personas están alineadas con una visión unificada, con una estrategia, y cuando las competencias, los comportamientos, la compensación y otros sistemas de apoyo, todos están alineados. ¿Qué es alineación total? Bueno, es un proceso para alinear e integrar las acciones de todas las personas para que tengan una visión común y una estrategia común. Y el proceso de esto incluye estas cinco partes básicas. La primera es la visión y la estrategia. Todas las compañías tienen una declaración de qué es su visión. Y yo estoy seguro que ustedes van a los corredores y van a poder verlos pegados en las paredes de casi todas las compañías. Pero para muchas organizaciones, tener una visión simplemente es como una visión, como un pedazo de papel. Nadie se refiere a eso. Y esto no guía, no estimula, no sirve como la fuerza motivacional para la organización. La estrategia es algo crítico y muy a menudo las estrategias en la mente de los gerentes no es compartida, no es entendida en su totalidad. Por lo tanto, mucha gente está actuando, pero no saben si sus acciones están alineadas con la estrategia. Entonces, al aclarar la visión y la estrategia, ese sería el fundamento, sería el principio de la alineación. Lo próximo sería el mapa de la alineación. Y déjenme mostrarles esta imagen de un mapa de alineación. También está descrito en mi libro de la alineación total. Y aquí podrán ver que todo emana o nace de la visión que está habitada. En la parte izquierda, ustedes toman la visión e identifican los elementos de la visión. Por ejemplo, si su visión es ser un líder dentro de su industria, uno de los elementos sería el liderazgo. Si su visión sería doblar sus ventas, uno de los elementos serían las ventas. Y así. Entonces, la parte izquierda de esto serían los elementos de la visión. Y después ustedes van a tener que medir esto. ¿Tienen una declaración de visión? Eso también. Entonces, ¿cómo miden esto? ¿Cómo saben que han alcanzado algo? En la parte izquierda, hay factores críticos. Perdón. Aquí está. En la parte izquierda, no voy a utilizar esto. Entonces, en la parte izquierda, tenemos los factores críticos de la visión, que serían los indicadores de su visión. Y de hecho, todas las medidas de su compañía se van a llevar a cabo en la parte izquierda. Si tienen algún sistema de medición, algunos de ustedes tienen demasiadas medidas, demasiados indicadores. Pero, ¿cuántos de ustedes que tienen están en la parte izquierda de este mapa? La parte derecha habla sobre la estrategia. Todas las compañías derivan sus resultados de las unidades de negocios. Entonces, en la parte derecha, tenemos... Bueno, tengo que apuntar aquí. Necesitamos tener nuevas... Una confianza para tener unidades nuevas de SBU. Después tenemos sinergias y después tenemos los procesos y las estrategias. Entonces, la estrategia de cualquier organización puede ser incluida en cualquiera de esas tres categorías básicas. Las estrategias globales de negocios, las sinergias entre las unidades de negocios y los procesos comunes. Ahora, si tomamos la estrategia global de negocios, con esto vamos a ver qué va a ser cada unidad de negocios. Y qué nuevas unidades de negocios son requeridas. Las unidades de negocios existentes, cada una tiene una visión de dónde van. Si están creciendo agresivamente, si están creciendo en áreas selectas, si están enfocándose en nichos, si están diversificando, si están saliendo del mercado. Este sería un ejemplo de la guía estratégica. Esto, junto con el análisis del SWAT, de las oportunidades de amenazas, riesgos, amenazas y oportunidades, y la competencia van a permitir que esta unidad de negocios formule una estrategia coherente, la cual más adelante se va a convertir en compromisos e iniciativas estratégicas. Entonces, la esencia de la estrategia es poder identificar cuáles son las bases de la competencia. Si ustedes quieren ser un productor de bajo costo o si quieren tener diferenciación con el que ustedes tienen y que sus competidores no tienen, y por lo tanto se pueden demandar a altos precios por esto. Y aquí ya tienen una combinación, cualquiera sea la base, esto les va a ayudar en conjunción con el análisis del SWAT y el trust estratégico para formular las iniciativas de negocios. Entonces, este sería un mapa de alineación para cualquier tipo de negocio. Ahora encontramos que en muchas compañías las unidades de negocios no están alineadas coherentemente con la parte corporativa y la visión a nivel global. Y muchas veces las sinergias no son adecuadas y están compitiendo o no están colaborando. Y por lo tanto, al aclarar un mapa de alineación, ustedes básicamente están permitiendo que la organización sea más efectiva. Este mapa de alineación puede convertirse en algo como esto. Este mapa de alineación es un mapa de alineación en donde la mitad se encuentra la visión. Y es un claro ejemplo de una compañía celular, en donde la visión es ser el líder mundial. Y qué pena, no puedo leer eso muy bien, está muy pequeña la letra. ¿Ustedes pueden leerlo ahí? Bueno, en fin, la visión está en la mitad, pero en la izquierda están todos los indicadores. Y en la parte izquierda están todos los indicadores de los procesos. De los procesos existentes y nuevos que necesitan para, de esta manera, poder enviar o entregar su visión. Y en la parte derecha están los indicadores de los diferentes proyectos. Entonces, la parte derecha habla sobre su futuro, en la parte izquierda habla sobre su presente y en dos y el futuro. Los procesos en la parte izquierda, en la parte derecha los proyectos. Entonces, este es el mapa de alineación. Me gustaría saber cuántos de ustedes aquí tienen una tarjeta de balance o están implementando las tarjetas de balance. Levanten sus manos para yo poder tener una idea. Bueno, si ustedes han implementado o están implementando estas tarjetas de balance, la buena noticia es que ustedes están haciendo algo bueno. Porque esto es algo muy sólido. Pero las oportunidades que te dan estas tarjetas se explotan si están alineadas. Ahora, les voy a decir por qué la alineación es necesaria para las dos tarjetas. En estas tarjetas de balance hay cuatro perspectivas. El financiero, el cliente, el interno y el aprendizaje. Y ustedes llegan a los objetivos estratégicos al pasar por la alineación, perdón, al pasar por los mapas estratégicos. Y esto es un ejemplo de un mapa estratégico del libro de Kaplan. Y el mapa estratégico básicamente les va a dar los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos van a producir los indicadores. Los indicadores que son indicadores de rezago y de líderes. A la misma vez, ustedes desarrollan iniciativas estratégicas. Entonces, como pueden ver, esto se ve mucho como el mapa de alineación que he estado mencionando. En las tarjetas de balance, la visión parece ser implícita al hacer estos mapas. Entonces, ponemos la visión en la mitad y así van a tener el comienzo del mapa de alineación, cual mencionamos en la alineación total. Y si ustedes conectan estos, esto sería un ejemplo de una tarjeta de balance incluida dentro del formato de alineación total. Lo próximo es, una vez ya tengan el mapa de alineación, el cual le da una claridad de su visión, tiene todos los indicadores y las medidas que ustedes necesitan y que son requeridas por su estrategia. Ahora, ustedes necesitan hacer una cascada. Y esta es la tarjeta de balance que tiene retos. Y la mayor parte de las implementaciones sufren con estas tarjetas de balance por este efecto cascada, que significa que ustedes tienen que tomar esta tarjeta a nivel individual y tienen que definir...